Mi nombre es Blanca Mara del Castillo Peña, médico especialista en cirugía general pediátrica. Soy de la provincia de Grama, municipio de Manzanillo. Llegué aquí a la Hermana República Bolivariana de Venezuela el 24 de septiembre del 2020. Me ubicaron inicialmente en el CDI Banco Metropolitano, allí estuve un mes aproximadamente desempeñándome como jefa del grupo de trabajo y luego coordinador en funciones. Transcurrido un mes me trasladan para el CDI CorporSalud, donde me he mantenido ejerciendo mi profesión como especialista en cirugía general pediátrica, operando pacientes venezolanos y atendiendo colaboradores de la misión médica aquí en Venezuela. Tengo el orgullo de pertenecer al grupo de trabajo del CDI CorporSalud y represento el grupo de trabajo a nivel de región, o sea, en los Altos Mirandinos. Y hoy tengo el placer, el inmenso placer de ser seleccionado a participar en el activo juvenil a nivel de Estado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vino a darle un beso al mundo y nada más. Van de morio un capital de los infiernos, solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron. Niños que tras el hambre se irán con calma. Viejos cinetes del horror que han aprendido, con la distancia desdesearnos los disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos. Cabalgan sobre nuestro pedido. Después será... Este es el vario de la esté. Gracias por ver el video.